Fabri, querido, contanos qué está pasando con los científicos. La situación es bastante compleja, pero la puedo resumir con una pregunta. ¿Por qué estaría bueno hacer ciencia en la Argentina? ¿Por qué te quedarías? ¿Qué condiciones le da a la Argentina a un montón de gente que se formó con cierta vocación para quedarse? Hoy las condiciones se pueden resumir en tres puntos. Salarios muy bajos, muy bajos, por debajo del millón de pesos, 900.000, 850.000 para los becarios. Subsidios internacionales que podés tomar, pero subsidios nacionales completamente cortados y una perspectiva en decadencia. Totalmente. No que esto va a mejorar, sino que es el comienzo de más recorte. Por lo cual... Pero pequeña pregunta, ¿subsidios para qué? ¿Por qué son tan importantes los subsidios? El subsidio, ¿qué te da CONICET o qué te da el lugar donde vos trabajas? Porque puede ser una universidad o puede ser una agencia provincial o cualquier agencia de ciencia. Te da un sueldo, ¿sí? Y te da exigencias. O sea, yo te pago un sueldo por tanta cantidad de monto y yo necesito que vos generes cierta producción. Bien. ¿Sí? Esa producción vos la tenés que devolver en informes, publicaciones científicas, congresos. O sea, hay un montón de pasos que vos tenés que dar y que cumplir todos los años. Si vos no cumplís esos informes, el informe te sale rechazado, el tercer informe rechazado, chau. Te vas. Como cualquier trabajo. Sí. Pero vos tenés un sueldo, pero necesitas publicar. Para publicar, con el sueldo, vivís. ¿Pero qué necesitas para hacer eso? Para hacer producción científica. Es conseguir dinero que lo tenés que conseguir vos. No es que alguien va y te dice, che, tomá, te doy un millón de dólares para que... No, vos tenés que presentar un proyecto que sea tentador, innovador, que va a ser evaluado por un montón de otras personas y a partir de eso te van a dar un subsidio. ¿Qué significa un subsidio? Es un monto de plata en Argentina muy pequeño. ¿Sí? Por ejemplo, un PICT, que es un subsidio que era tan cortado, dado por la agencia, ronda para investigar una línea de dos, tres años, tres millones de pesos. No, claro. O sea, no te estoy diciendo un grand... O sea, un subsidio... Tres millones de pesos para tres años. Para tres años. No, son delirios, son delirios. No te estoy diciendo, porque, por ejemplo, yo tengo compañeros que trabajan, estudié afuera, visité amigos, colegas. Los subsidios que buscan estas personas son de millones de dólares. Claro. O sea, el retraso o la ciencia que encima se puede hacer es ciencia muy creativa. Para que vos te pongas, yo me lo pongo en la cabeza como si fuese un partido de fútbol. ¿Sí? O sea, yo tengo que hacer un gol en aquel arco. Yo tengo que gambetear, si sos investigador, 15.000 jugadores. Primero, porque tenés que armar un proyecto que sea fácil de resolver, con pocos recursos, en instalaciones, muchas veces en pocas condiciones, donde todas las tareas las hace el investigador. Eso en otros países no sucede. Por ejemplo, vos necesitás hacer un experimento y necesitás un montón de productos químicos. Se llaman buffers. ¿Sí? Ese producto químico, en cualquier país del mundo, lo hace un técnico. Y vos te sentás y decís, bueno, mezclo esto con esto. Acá lo tenés que hacer vos. Peor, tenés que ir a comprar esos insumos. Claro. Vos. Claro. ¿Entendés? O sea, todos los pasos para hacer una investigación, desde escribir el subsidio hasta completarlo, lo hace el investigador. Por lo cual, la cantidad de jugadores que vos te tenés que gambetear para hacer un gol... Y la cantidad de tiempo que perdés que podrías estar dedicándole a tu investigación o a hacer ciencia, ¿no? Sí, ni hablar. O sea, uno va a un instituto, a cualquier universidad del planeta, y vos hablás con un investigador, y la gente que está alrededor entiende que el investigador es la cabeza de la universidad. Es el Messi de su universidad. O sea, es la estrella de su universidad. Y lo cuidan, lo tratan de esa manera. Señor doctor, ¿dónde quiere ir? O sea, acá, el nivel es completamente raso porque hacemos todas las tareas. Desde barrer el piso, ¿sí? O sea, yo me encontré en la facultad de medicina poniendo tarugos y haciendo el piso. O sea, yo hice... Yo arreglé el piso de la facultad con cemento. O sea, yo armé el durlo de la pared de mi laboratorio. Después dicen que los estudiantes son terroristas. No, no. O sea... Literalmente arreglando el piso. Lo hice. Entonces, digo, de alguna determinada manera, la desventaja que tenemos es enorme. Claro, claro. Entonces, cuando digo, no, ¿por qué? No es que lo que estoy diciendo es ahora. Viene siendo de los últimos años. Bueno, ¿por qué haría ciencia? Y bueno, cada vez los argumentos son menores. ¿Sí? Porque te puede... Puedes amar al país. Porque le quedes de volver al país lo que vos... No sé, lo que el país te dio. Si estudias en una universidad pública. Porque querés que la ciencia tiene un valor. ¿Sí? Un valor en constituir de alguna determinada manera democracia. Por una justicia social. Porque querés hacer un aporte. Bueno, genial. Pero, ¿qué te da? ¿Qué condiciones te dan? Hoy las condiciones son muy pocas. Entonces, vas a tener dos grupos de personas. O quizás tres. Estudiantes que están comenzando esa carrera. Donde ya no contemplan hacer investigación. O sea, ya no está en la cabeza. Porque si yo te digo, vas a ganar 800 mil pesos. Y no vas a poder alquilarte nada. Vas a tener que, nada, remar en el nudo de leche. Nada. Te vas afuera. Y después tenés un grupo un poco más grande, ¿sí? Que son los que casi siempre vuelven. Hay una instancia en el ámbito científico que se llama el postdoc. ¿Sí? Vos hacés la carrera. Hacés el doctorado. Y casi siempre el postdoctorado te lo vas a hacer a otro lugar. Eso es normal. Pasa en todo el planeta. Y la gente se va moviendo. La comunidad científica es internacional. O sea, no existe una nacionalidad. Vos vas a un laboratorio. En cualquier lado hay gente de distintos países. Esas instancias se llaman postdoc. La gente se está yendo a hacer el postdoc. Y el tema es que no vuelve más. Entonces tenés las personas entre 30 y 40 años que es gente que se fue a hacer una estadía. Que se fue a hacer esa experiencia que normalmente hace cualquier investigador en el planeta. Y la gracia que tiene es generar un networking, armar proyectos y volver a tu país. Y la gente no vuelve. Y después tenés un grupo de personas, que yo estoy en ese caso, que bueno, que ya es más difícil irnos. Porque estás atado a un núcleo familiar. Porque tenés otro arraigo. Pero si no, el país te está diciendo volar. Totalmente. Anda, máquina. Entonces, bueno, lo que un poco armé, lo que armó la producción, y yo voy a utilizar parte de lo que hizo, que está buenísimo, es contar tres historias reales. Porque yo te puedo armar una cosa un poco general. De tres historias, de tres casos distintos, completamente azarosos, de temas completamente distintos. Que estudiaban y se formaron. Hay un patrón, que van a encontrar, que tiene que ver esto. El rango etario, en qué se formaron, en qué temas y por qué se van. Así que vamos a escuchar el primero, que se llama Pablo Calzadilla. Calzadilla es biólogo, tiene 38 años, investiga cuestiones que tienen que ver con las plantas. Así que nos va a contar qué hace. En 2017, me fui al exterior, en donde pasé dos años y medio estudiando y trabajando con un contrato del CNRES, que es como el Conicet francés. Y luego de esos dos años y medio en París, me mudé a Manchester, en el Reino Unido, por un contrato de Vives Arcy, que es la agencia que financia investigación estatal de Inglaterra, donde realicé cuatro años más de mi investigación y de mi formación postdoctoral. Así que, en total, mi formación como investigador son más de 15 años y durante mi estancia en Inglaterra apliqué y concursé un cargo de investigador permanente en el Conicet con la intención de volver al país y poder generar mis líneas de investigación en Argentina. Vuelvo a remarcar algo. Cuando esta persona se va, va a haber otro mundo. Claro. O sea, va a haber un mundo en el cual funciona todo, ¿sí? Donde las condiciones laborales son distintas. Entonces, una cosa es trabajar en la alegoría de la caverna y no conocer que existe otro lugar y después conocer ese otro lugar y decir, che, yo me vuelvo, ¿entendés? O sea, existe Disney. Bueno, pero yo quiero ir a pelear la Argentina porque confío. Y es lo que están haciendo estas personas. ¿Y qué pasó? Mati. Yo me fui literalmente de Argentina hace tres semanas, luego de un paso lamentablemente fugaz por mi país. Volví y decidí tomar el cargo de investigador en Conicet en agosto del 2023, sabiendo que obviamente las condiciones para trabajar no iban a ser las mismas a las cuales yo estaba acostumbrado, pero también sabiendo que yo me formé en el país y queriendo aportar a la Argentina todo lo que la educación pública y gratuita me dio. Pero bueno, cuando volví al país la situación era mucho más complicada de la que yo esperaba en términos de salarios que fueron devaluándose en condiciones de infraestructura y obviamente en condiciones también de subsidios, de financiamiento para investigación. Está claro que de nada sirve tener un investigador científico si realmente no puede desarrollar su trabajo. Ya con el cambio de gobierno la perspectiva empezó siendo mucho peor. Y bueno, me surgió una oportunidad superadora en el exterior, por lo cual decidí volver a emigrar. Clarísimo. Es dos más dos. No, no es muy complicado. Claro. Fabri, siempre que escucho esto quiero preguntarte. Naturalmente se dice los científicos se van, se van, se van. ¿Realmente hay tantas oportunidades de laburo que la posibilidad de irte es realmente muy cercana? Muchísimas. O sea, para que te des una idea, gente muy, pero muy, pero muy cercana a mí. Se fue el año pasado, o sea, tenía un puesto de trabajo siendo investigador, investigador principal. O sea, un buen cargo de trabajo, una parte de la gestión. Se fue a trabajar en Estados Unidos, consiguió un trabajo por 30 veces lo que ganaba acá. Pero no en un laboratorio con mil millones de veces mejores condiciones. ¿Dónde la universidad? Que esto es lo que sucede y lo que le pasa a los estudiantes cuando van afuera. La universidad te paga el doctorado, te paga el departamento, te lleva a un gimnasio. O sea, te va a dar un montón de cosas. Por lo cual, en la balanza tenés que tener más que vocación, ¿sí? Tenés que dejar tantas cosas. Ya es demasiada la simetría, ya es muy grande la diferencia que hay entre una cosa y otra y es muy desalentador para la comunidad. ¿Qué más hay, Fabri? Vanessa Puente. Vanessa fue docente y me acabo de enterar con este informe que se iba. Lo cual me generó mucha tristeza porque cuando me lo mandó la producción, dije, va ni se va. Hasta hace pocos meses era docente de biología y biología celular del departamento que yo dirijo. Claro. Y yo sabía que había dejado las clases, pero no sabía que se iba. Bueno, Vanessa es bióloga, un excelente docente y me puso muy triste. Trabajaba estudiando el parásito que causa la enfermedad de Chagas. El tratamiento contra la enfermedad de Chagas es bastante viejo. Tiene varios, varios años y es bastante controversial en cuanto a la eficacia y a los efectos adversos que produce sobre los pacientes. Por ende, ya hace muchos años que desde la comunidad científica intentamos de distintos puntos de vista mejorar o incluso desarrollar nuevas terapéuticas. Y bueno, ¿qué pasó con Vanessa? ¿Qué vio? ¿Sí? Y bueno, los motivos por los cuales decidió irse. Uno ve peligrar su carrera, ve peligrar todos sus años de esfuerzo, ve peligrarlo todo porque la verdad que sin el apoyo del Estado es imposible hacer ciencia. Fue muy triste la verdad ver cómo ese odio y ese desprecio que se promulgó ante la ciencia argentina se materializó. Bueno, dos biólogos, pero a veces decimos, bueno, son los biólogos, la gente de humanidades. Bueno, vamos a un tema central por fuera de la biología, que es la informática. Pero no a cualquier programador. Vamos a la frontera del conocimiento. Bueno, las computadoras cuánticas. O sea, necesitamos gente formada en temas específicos de vanguardia. Porque, por ejemplo, si existen computadoras cuánticas, vamos a necesitar desde nuestro país saber entender cómo hackear una computadora cuántica. Por lo cual necesitamos gente, por ejemplo, como Alejandro Díaz, perdón, Alejandro Díaz Caro, que es informático y estudia particularmente eso. Yo estudié en la Universidad de Rosario, una carrera de cinco años, licenciatura. Después hice un doctorado en Francia, que dura tres años. Y después hice tres años más de postdoctorados, hasta que tuve un cargo permanente. Por lo tanto, se podría considerar que mi formación llevo al menos once años para convertirme en investigador científico. Igual es algo que uno todos los días se sigue formando, porque esa es la profesión de investigadores. Todos los días seguir aprendiendo y seguir descubriendo cosas. Bueno, Alejandro, cuenta por qué he decidido irse. He decidido irme este año. En octubre de 2024 empecé un cargo nuevo en Francia. Y el motivo para irme fue simple, ¿no? Hubo un cambio de gobierno con una nueva administración que decidió que la ciencia no importa o no es necesaria. Y por lo tanto, empezaron a desfinanciarla de una manera nunca vista antes. Hicieron un desfinanciamiento tal de la ciencia que incluso dinero que ya había destinado para proyectos de investigación en curso fue retenido. Y los proyectos no están siendo financiados. Sin financiamiento es imposible hacer ciencia. Y por lo tanto, decidí irme a un lugar donde pueda hacer ciencia. Clarísimo. Contundente, Fabri. Excelente, excelente el informe. También gracias a Paz Tibiletti que estuvo trabajando y mucho con los testimonios. Así que muy claro, muy contundente, muy perturbador también, ¿no? Por las consecuencias que esto está haciendo en nuestro país. ¿Sabes lo que me queda también? La gente que se va sabe que... O sea, cuando hacía ciencia acá, sabe que hacía ciencia con un presupuesto mínimo. O sea, no es una cuestión de guita eminentemente. Es una cuestión también de capital simbólico, de sentirse contenido, de sentirse importante. Claro, del maltrato, ¿no? Y de sentirte que por lo menos te abren la puerta y te dan la bienvenida para tratar de hacer tu contribución al país. Y eso es lo que más bronca da desde afuera. Totalmente. Con esto me voy. Hace unos años en una marcha marchaba Gabriel Rovinovich. Rovinovich trabaja en cáncer. Hoy tiene una empresa cofinanciada entre un privado muy importante. Y tiene... O sea, Gabriel es capo. Capo, capo, capo. O sea, a nivel mundial. Podría estar en cualquier laboratorio del planeta ganando muchísimo dinero. Y yo me acuerdo estar en la calle y la gente le gritaba, vayan a laburar. ¡Ay, Dios! ¡Qué gobierno estúpido realmente! O sea, eso pasó hace unos años atrás. Por lo cual, digo, tenemos que cambiar también la visión social que tenemos de la gente que contribuye realmente a nuestro país. Definitivamente. Clarísimo. Fabricio Ballarini con este informe de los científicos que se están yendo a la Argentina. Gracias, Fabri. A ustedes. Diego, Vera, Nico y el profesor Rafael. Mejor país. Hasta las 18 en Radio Cocos.